A pesar que algunos pescadores se han enfrentado al mal tiempo debido a los fuertes vientos que les afectan realizar sus labores de pesca, los mercados continúan abastecidos de productos del mar que mantienen su costo, dio a conocer el director del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor. A veces no salen a la pesca por la cuestión de los vientos, pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en la semana, en una semana es probable que no salgan a pescar dos días o tres días, pero ellos siempre salen y siempre traen producción que tal vez no es la misma cantidad porque con dos o tres días que no salgan a pescar, lógicamente se disminuye la cantidad por libra. Sin embargo, ellos siempre salen a pescar, pero vemos que realmente no ha afectado, digamos, el costo de los maricos. Se mantienen igual, ojalá que sigan manteniendo y ojalá que sigan sacando mayor producción para que en vez que aumente, se reduzcan los precios. Por ejemplo, la chuleta de tiburón se mantiene en 80 córdobas la libre, la chuleta de pescado 80, el pargo rojo 90 córdobas la libre, la macarela se mantiene en 75, los camarones 120, la chuleta de curvina 90, los chacalines 120, las conchas 50 y la ración de cangrejos, que son tres, se mantiene en 40 córdobas. Pomares agregó que la canasta básica para esta semana tuvo una baja de 122 córdobas con 72 centavos. En los alimentos básicos bajó 22 córdobas con 50 centavos, en las carnes bajó 22 córdobas, en los lácteos bajó 5 córdobas, en los cereales bajó 28 córdobas con 75 centavos. Noticias 12, Darlen Tellez.